Hola que tal y bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva El es Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de Las celebridades prefieren Casio y Casio Gishok ¡No se despeguen! Ahora en Cuenta Regresiva estamos sorteando un reloj Invicta Grand Diver Participan todos los suscritos al canal hasta el día 20 de septiembre del 2021 Antes de comenzar, ¿Qué reloj traes puesto el día de hoy? Un Hot Springs automático Yo estoy estrenando mi Winner Mark 15 Este reloj ya lo reseñamos en un programa que se llamó Relojes que cuestan una madre Si quieren saber un poco más de esta pieza, en la descripción les dejamos la liga La frase del día mi querido Gerardo De noche, el reloj que late es el corazón del tiempo Frase de la escritora cubana Dulce María Loinas El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes, ¡Comenzamos! La historia de los relojes Casio es rica y llena de gloria y se remonta al año de 1974 Han evolucionado constantemente y para atraer nuevos compradores se han valido del diseño de campañas nuevas y exitosas Que con los años los han posicionado muy bien Esto cada vez es más notorio Casio ha inundado el mercado con relojes para todos los gustos Si bien es cierto que su columna vertebral siguen siendo los relojes digitales A pasos agigantados han robado cámara con sus relojes análogos Durante la década de los 80's se orientaron al público de adolescentes y los llamados nerds Pero esa historia ha cambiado ya que se han convertido en toda una tradición Por eso no es raro verlos actualmente adornando las muñecas de muchas celebridades Hoy vamos a darles 6 ejemplos Reloj Casio MQ24 Lo utiliza el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Es el actual Papa de la Iglesia Católica y Soberano del Estado Vaticano Es el Papa número 266 Y es el primero nacido en América El MQ24 es el claro reflejo de su personalidad y estilo de vida austero Es un reloj de 35 milímetros de diámetro fabricado en resina Con una mica de plexiglas y una correa de resina de 16 milímetros Porta un movimiento de cuarzo japonés con una precisión de más menos 20 segundos por mes La caratula es blanca con números arábigos e indicadores de minutos en negro Es resistente al agua a pesar de ser un reloj de resina Posee un look sobrio y elegante Tiene un costo de 15 USD Reloj Casio G-Shock GX-56 Lo utiliza Floyd Mayweather Jr. Exboxeador estadounidense Que por muchos años fue considerado el mejor boxeador libra por libra Ganó 15 tintos en los mundiales en 5 categorías distintas También ganó una medalla de bronce en los olímpicos de 1996 Como profesional se retiró con un récord invicto de 50 a 0 De estas 50 peleas 27 las ganó por knockout Este G-Shock fue personalizado por Mayweather con diamantes incrustados en toda la caja El reloj se lanzó al mercado en el 2010 Se volvió famoso por tener una de las carcasas más resistentes a los golpes Los fanáticos llaman al GX-56 The King El reloj está fabricado en resina con una caja de 43.2 milímetros Que es resistente a los impactos Porta un cristal mineral Funciona con tecnología TOW Solar Casio Tienes muchas funciones Horario mundial 31 zonas horarias Activación y desactivación del horario de verano Cronógrafo 1-100 Temporizador Cuenta regresiva 5 alarmas Indicador de carga de pila Ahorro de energía Calendario hasta el 2099 Formato de 12 y 24 horas Tiene una precisión de más o menos 15 segundos por mes Y una hermeticidad de 200 metros Tiene un costo aproximado de 135 dólares Es el momento para suscribirte al canal Reloj Casio MDB-106 Mejor conocido como el Marlin Duro Lo utiliza Bill Gates Este hombre es un desarrollador de software Inversor, autor y filántropo estadounidense Cofundador de Microsoft Corporation Es uno de los empresarios más conocidos Y uno de los hombres más ricos del mundo Es un reloj con una caja de acero de 44 milímetros de diámetro Un bisel de giro unidireccional Cristal mineral Fechador sencillo a las 3 Su correa es de resina negra acanalada Movimiento de cuarzo japonés 2784 Con una tolerancia de más o menos 20 segundos por mes Tiene corona enroscable y una hermeticidad de 200 metros El Marlin se ha convertido en un clásico Y en un infaltable en toda colección Tiene un costo aproximado de 60 US Dollars Reloj Casio LA11W-1 Lo utiliza Kristen Stewart Actriz y cineasta estadounidense que saltó al estrellato por su papel de vela En las películas de la saga Crepúsculo Fue la actriz mejor pagada del mundo del año 2010 al 2012 Es un reloj de 26 milímetros por 8 milímetros de espesor Fabricado en resina Con una correa de 14 milímetros Tiene cristal mineral Movimiento de cuarzo japonés Con funciones de cronógrafo Temporizador Cuenta regresiva Alarma Calendario automático Es resistente al agua Y tiene una precisión de más o menos 20 segundos por mes Tiene un costo aproximado de 20 dólares Reloj Casio DW9052 Lo utiliza Dwayne Johnson Mejor conocido como La Roca Es un actor, productor, ex luchador y ex jugador de americano De origen estadounidense Es considerado uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos Luchó para la WWE Y al día de hoy es uno de los actores más taquilleros y mejor pagados del mundo Es un reloj fabricado en resina de 48 milímetros de diámetro Y un grosor de 15 milímetros Es resistente a los impactos Trae un cristal mineral y porta un movimiento de cuarzo con funciones de alarma, cronógrafo, con centésimas de segundo, fechador automático hasta 2099, formato de 12 o 24 horas, señal horaria, luz de fondo, hermeticidad de 200 metros, Y se comercializa a un precio aproximado de 65 US Dollars Reloj SA53W-1 Data Bank Lo utiliza la tenista Serena Williams Tenista profesional estadounidense y ex número uno del mundo en tenis individual femenino Ha ganado 23 Grand Slam La segunda mayor cantidad de todos los tiempos También comparte el récord de más semanas en el número uno del ranking Con otra gigante del deporte blanco Steffi Graf Es un reloj fabricado en resina de 43 x 33 milímetros Tiene un grosor de 8 milímetros Porta una correa de 20 milímetros Es un reloj calculadora de 8 dígitos Con tiempo dual Alarma diaria Cronógrafo Señal horaria Calendario automático hasta 2099 Y porta un movimiento de cuarzo japonés Con una hermeticidad de 50 metros Este reloj fue introducido al mercado en 1984 Y se hizo famoso al aparecer en la película Volver al futuro de 1985 Tiene un precio aproximado de 25 dólares No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Ya que vimos los relojes más a detalle ¿Con cuál te quedas? Con el Marlin Duro de Bill Gates Yo me voy a quedar con el e-shock de Floyd Mayweather Con los diamantes que le puso ¿Se ve? Espero habían disfrutado de este programa tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden darle like al video Suscribirse al canal Y recuerden que la vida es más que el tiempo que te oscurran los relojes Un abrazo Hasta luego